Isaías 18, Hay, tierra de susurro de alas, la de Allén de los ríos de Cus, la que envía por mar embajadores, y en barcos de juncos sobre las de las aguas. Y, mensajeros ligeros, a la nación esbelta y de brillante piel, al pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos, todos los moradores del orbe y habitantes de la tierra, alisarse pendón en los montes, mirad, al tañerse el cuerno, escuchad, que así me ha dicho Yahvé, estaré quedo y observaré desde mi puesto, como calor ardiente al brillar la luz, como nube de rocío en el calor de la siega, pues antes de la siega, al acabar la floración, cuando su fruto encierne comience a madurar, cortará los sarmientos con la podadera y los pámpanos viciosos arrancará y podará. Serán dejados juntamente a merced de las aves rapaces de los montes y de las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano las rapaces y toda bestia terrestre allí invernará. En aquel tiempo se presentará un obsequio a Yahvé Sebaot, al lugar del nombre de Yahvé Sebaot, el monte Sion, de parte de un pueblo esbelto y de brillante piel, y de parte de un pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos. Gracias. Gracias.